Y a mucha honra, María la del barrio soy, la que se invitó a su hijo abandonó, y pa' cubrir este pecado, en su secreto lo convirtió. Señor, perdóname, Señor. Y a mucha honra, soy María, María la del barrio. Sangre de mi sangre abandoné, doy mi vida por volverlo a ver. Soy María, María la del barrio. Ay, ayúdame, Señor, a enmendar este cruel error. María la del barrio soy yo. Por amor fue que todo pasó. María la del barrio soy yo. Cuando sufrí mi herido corazón. María la del barrio soy yo. María la del barrio soy yo. María la del barrio soy yo. Quiera Dios mi pecado perdonar. María la del barrio soy yo. Para que vuelva la felicidad. Tita. ¿Qué haces aquí? Señora, esta muchacha dice que... Que soy su hija para mi desgracia. ¿Por qué dices, tita? Lo quieres más claro. La horrible verdad. Que desgraciadamente soy hija tuya. Tita, no le hables así a tu mamá. Tú cállate, sinvergüenza. Basta ya, tita. Es que acaso no tengo razón para hablar así. Tú, mi madre, a la que creía la más pura y buena de las mujeres, no eres más que... más que una. Te digo que te calles. No, ahora no. Callé por mucho tiempo. Desde que empecé a sospechar tu infamia. Pero basta ya de silencios. Ahora tengo la prueba ante mis ojos. Te encontré aquí, con él. Con este aprovechado con quien le faltas a mi padre el respeto que le debes. ¡Con tu amante! Temo que va a ocurrir una desgracia, Fernando. Explícate, Victoria, porque me estás poniendo nervioso a mí también. Ya te conté lo que María sospecha. Que tita cree que Nandito es su amante. Todavía no me cabe en la cabeza que tita pueda pensar algo tan terrible de María y ese muchacho. Pero si es un niño. Pues sí lo piensa, Fernando. Y María fue a verlo para averiguar cómo conoció a tita. Y ella fue tras su madre para sorprenderla con él. ¿De veras? Entonces hay que avisarle a María. Pero ¿cómo? Yo no me sé el teléfono del departamento. ¿Cómo le vamos a avisar? Le ofrezco mi palabra de honor. Que ni mi hija ni yo vamos a divulgar nada de lo que usted nos diga. Bueno, pero... Confía en nosotras. Sabemos que todos los derechos sobre la niña los tienen los padres adoptivos. Para mi hija y para mí sería muy fácil dar un escándalo. Hacer pruebas de sangre, investigar abiertamente. No, no. Eso no, por favor. Si esa niña fuera en realidad su hija, tendría valor para callarla. ¿Qué dices, Verónica? Ya, callaré, Sor Matilde. Por mi hija, más que nada, le juro que callaré. ¿Qué más quiere, Sor Matilde? Por favor, hágalo por ella que está sufriendo lo indecible. Hágalo por mí, que la obligué a entregar a su hija a este lugar y no quiero irme a la tumba con ese remordimiento. Pues... No, ya no hace falta que diga nada más. Su duda es una afirmación. Ya no busques más, Verónica. Tita es tu hija. Te duele la verdad. Pronto vas a saber lo que me has ofendido. ¿Y qué vas a alegar en tu defensa? Muchas cosas. ¿Y por qué no empiezas? No, aquí no. Ah, no? Entonces, ¿dónde? Vámonos para la casa. ¡Suéltame! Me lastimas. ¡Vámonos para la casa! Ustedes disculpen a mi hija. No saben lo que está diciendo. ¡Vámonos! ¡Súbete! No me voy contigo. Me voy en taxi. Súbete de ti, Goni. Me vas a obligar a decirte mi verdad. Y entonces, tita, ¿te vas a arrepentir de haber sido tan injusta conmigo, con tu madre? ¿Qué pasó? ¿Viste la tipa? Sí, papacito, la vi. ¿Te hablaste como queramos? No, no pude hacerlo. ¿Cómo que no? Es que pasó algo muy raro. ¿Qué? Cuéntame. Primero llegó Mariala del Barrio. Después una chamaca. Luego salieron las dos juntas, pero creo que iban enojadas. Se metieron en el coche de Mariala del Barrio y se fueron. La chamaca era la bastarda. Ella es una señorita. ¿Y ahora qué hacemos? Esperar a que Mariala del Barrio vuelva. Entonces, si la paras, pase lo que pase. Por supuesto que sí, papacito. La próxima vez, no se me escapa. El ahijado está contra el suelo. Y no es pa' menos, comadre. La hija de la señora fue muy dura. ¿En qué piensas, comadre? Ay, compadre. A nosotros no nos había caído el veinte. ¿Qué me quieres decir, comadre? Que Nandito anda enamorado de la hija de la señora María. ¿Te das cuenta? La hija de la señora María. O lo que es lo mismo, la hermana de Nandito. Ay, Dios mío. Pues sí, es cierto. Por eso mismito, no debemos dejar que ese chamaco siga pensando en la chamaca esa. Oye, hay que consultarlo con la señora María, comadre. Pero sí, de plano. Tenemos que quitarle a Nando a la chamaca de la mente. Ahí viene María la del barrio con su hija. Y traen una cara a las dos, que debe haber habido una tormenta terrible. Me voy a mi recano. No, tita, irás a la mía. ¿Y si no quiero? Nada consigues con negarme. ¿Vas a obligarme? Si es necesario, te obligaré. ¿Pero quién te crees tú que eres? Una madre en la que estás ofendiendo, tita. Tú no eres más que una... ¿Qué manera es esa de tratar a tu madre, tita? ¿Mi hija? Duda de Miguel y de Victoria. Me he ofendido como jamás lo había hecho nadie. No seas descarada. Te sorprendí en la casa. ¡Cállate ya, por favor! No sigas hablando así. Muy pronto te vas a arrepentir de todo lo que dices, tita. Nada que hagas me hará arrepentirme. La traición ya la comprobé por mí misma. Tita y yo vamos a encerrarnos en mi recano. Ahora, necesito que nadie nos moleste. ¡No quiero, me oyes! ¡No quiero! ¡Hazle caso a tu madre, tita! Aunque no quieras, me vas a escuchar, tita, porque voy a sacarte de dudas. Voy a decirte que es realmente lo que me une con Nandito. Y si Luis Fernando viene y pregunta por ti, María, por favor le dice que estoy platicando seriamente con tita. Que no nos interrumpa, que nadie nos interrumpa. Hablaré con él después. Pues, está bien, María. Vamos. ¡Ya te dije que tú y yo no tenemos nada de qué hablar! ¡Es que no me vas a dejar en paz! ¡Sube conmigo, tita! Si no me vas a hacer que te lleve a rastras. Obedece a tu madre, tita. Escúchala y verás cómo te arrepientes de haber pensado lo que pensaste. Tu madre no es ninguna traidora. Es una mujer decente, honrada, digna. Estás equivocada con respecto a ella, tita, te lo aseguro. Bueno, tita, basta ya. Vamos de una vez. Ey, lo que María va a hablar con su hija, no debe oírlo nadie. Esa mentira que hayas dudado de mí. ¿Cómo puedes pensar siquiera que yo engaño a tu padre? Y lo que es peor, ¿no has creído que lo engaño con un joven que puede ser mi hijo? Tú me hiciste sospechada. ¿Yo? ¿Por qué? Por tus salidas continuas. Por el abandono en que siempre nos has tenido a papá y a mí. Esas salidas tenían su razón de ser. Sí, ya lo sé. Y a buscar a mi hijo perdido. Eso decías tú, pero ibas a encontrarte con ese. Tita, tita, ¿desde cuándo mis salidas son misteriosas, por favor? Hace tanto tiempo que ya perdí la cuenta. Desde que tengo uso de razón te veo salir a la calle todos los días y regresar tarde con un pretexto, con una mentira. Fernando tiene 16 años. No es cierto, mamá. Tiene más de 20. Ya me lo habías dicho. Es un invento de él. La realidad es la que yo te estoy diciendo. Tiene casi los 17, tita. A ver, ¿no te acuerdas hace algunos años de un chamaquito en un mercado que nos llevó a la compra del coche? El mismo día que tu papá te regaló la bicicleta. Recuérdalo, tita. Ustedes dos regresaron a la casa solos. Yo me quedé compriéndole ropa a aquel niño. Sí, ya lo recuerdo. Ese muchachito era el mismo Nandito de ahora. Recordarás también que él te dijo que pronto iba a cumplir un año más que tú. Entonces si tú vas a tener 16, el 17. Además, los que tenga ahora da lo mismo. Porque si desde siempre me has visto salir todos los días, según tú, a encontrarme con otro, puedes atreverte a pensar que hice mi amante a Nandito cuando apenas era un niño. No seas cínica, mamá. No soy tan ingenua. Ahora es Nando, pero antes era otro. Es posible que sigas pensando así. Definitivamente dudas de mí. No dudo, mamá. Ya tengo la certeza de que engañas a mi papá con ese descarado. Juni, siéntate, tita. Si vas a seguir con rodeos, será mejor que demos por terminada esta plática. Al contrario. Ahora es cuando comienza. Siéntate. Ya veo que tendré que contarte toda la historia para que puedas entender.